Vamos por el mundo Llevando de Cristo Las santas palabras Para el mortal No nos cansemos Seamos decididos Que la recompensa Vamos a alcanzar Hagamos campaña Seamos impodentes En contra de las huestes Las huestes del mar Sáquemos la espada La Biblia Sagrada Pequeña manada Vamos a pensar Después de la lucha Y el cielo enemigo Está en el camino No quiere turmar Es la iglesia en Vista Esperando a Cristo Ha comisionado Para trabajar No seamos cobarde Tampoco fingimos Pues nada se ha dicho Pueblo sin luz Vamos hacia el frente De manos cojidas Hermanos queridos De abandonados Es fuerte en la lucha Y el cielo enemigo Este es el camino Nos quiere turmar Es la iglesia en Vista Esperando a Cristo Ha comisionado Para trabajar 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 Gracias.